hola corazones cómo están? en este vídeo os voy a leer la segunda parte de los cuentos maravillosos espero que os guste y que os relaje empezamos los cinco monstruos primer cuento un anciano granjero alemán tenía un boy un carnero un ganso un gallo y un cerdo como el domingo iba a tener invitados a cenar dijo a su esposa mujer necesitamos comida para la cena así que mañana mataré al gallo el gallo oyó estas desagradables noticias inmediatamente se escapó al bosque a toda la velocidad que le permitían sus patas cuando el granjero fue retorcerle el pescuezo antes de que saliera el sol por ninguna parte pude encontrar al gallo ese mismo día por la noche el granjero comentó a su esposa no he podido hallar al gallo de manera que mataré al cerdo al oírlo también el cerdo puso a salvo su vida en el bosque el buen hombre buscó arriba y abajo el cerdo sin encontrarlo que extraño dijo primero el gallo y ahora el cerdo tendré que matar al carnero cuando el carnero oyó esta mala noticia buscó al ganso y le propuso que oyeran juntos o los dos terminarían en la cazuela en cuando oscureció el carnero el ganso escaparon al bosque el granjero buscó por todos los rincones y escondrijos del corral pero no halló rastro alguno del carnero ni del ganso ya solo me queda el bue suspiró es una pena matarlo pero necesitamos comida para la fiesta al oír esta fatídica noticia el bue fue a reunirse con sus camaradas en el bosque durante el verano la vida transcurrió feliz y la comida era abundante los fugitivos animales no tenían la menor preocupación pero el verano pasaba a toda prisa y el invierno se acercaba cuando las hojas empezaron a marear y finas capas de hielo cubrieron las charcas el bue se dirigió a los demás escuchadme escuchadme hermanos pronto será invierno tenemos que hacernos una choza para gorecernos pero el carnero le contestó yo tengo lana que me da calor en ella pasar el invierno el cerdo el cerdo dijo no me preocupen las heladas excavaré un agujero en la tierra con mi hocico y no necesitaré choza el gano tampoco quiso unirse al buey usaré usaré un ala como almohada meter ahí la cabeza y usaré la otra como edredón los fríos vientos no me preocupan también el gallo se negó diciendo me protegeré del invierno en un abeto el buey vio que nadie iba a ayudarle tendría que construir un refugio él solo como queráis les dijo yo solo construiré una cabaña de madera así que se construyó una sólida cabaña de madera encendió el fuego y se sentó al lado del fogón calientito casi sin darse cuenta el otoño dejó paso al invierno cayeron las primeras nieves y ráfagas de viento helado silbaban entre los árboles el carnero corría aquí y allá pero a pesar de su lana temblaba y irritaba y no entraba en calor al final acudió el buey ve 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 déjame entrar en tu cabaña ni hablar contestó el buey te pedí ayuda para construirla y me dijiste que tú tenías un abrigo calentito y que no necesitabas una cabaña si no me abres echaré abajo la puerta con mis cuernos el buey quedó preocupado será mejor que abra pensó si no me quedaré sin puerta de acuerdo hermano carnero pasa el carnero entró y se instaló cómodamente en un banco junto al fuego poco después llegó el cerdo croing 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 déjame entrar a calentarme ni hablar dijo el buey te pide ayuda y me dijiste que los cielos no te preocupaban y que harían un agujero para calentarte si no me abres bramo el cerdo echar abajo los postigos de tu puerta con mi hocico el buey preocupado acabó por dejar entrar al cerdo a tropezones el cerdo bajo las escaleras dando tumbos hasta llegar al sótano después del cerdo llegó el ganso is is boy deja que entre a calentarme no hermano ganso no puedes entrar dijo el buey recuerda que tenías dos alas para calentarte una sería la almohada y la otra el alertón dijiste que no pasarías frío si no me abres la puerta chilló el ganso a picotazos te romperé las ventanas el buey tuvo que dejarle pasar el ganso entró contoneándose y se instaló en una viga del techo poco después llegó el gallo quinquiriqui quinquiriqui boy déjame entrar en tu cabaña me estoy muriendo de frío no 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 hermano gallo contestó el boy vete y pasa el crudo invierno en un abeto como dijiste que harías si no me dejas entrar dijo el gallo volaré hasta tu tejado y lo romperé con mi pico para que entre el viento helado y claro el buey le abrió la puerta el gallo entró muy ufano voló hasta una viga y se instaló a dormir así que los cinco animales vivieron juntos en la cabaña pero la paz no duró mucho porque un enorme lobo gris y un inmenso oso pardo llegaron al enterarse de que había nuevos inquilinos vayamos a la cabaña nos lo comeremos y nos quedaremos nosotros a vivir en ella sugirió el oso al lobo y los dos estuvieron de acuerdo pero discutieron sobre quién entraría en la cabaña primero entra tú primero dijo el lobo tú eres mucho más fuerte que yo no entra tú contestó el oso y yo soy demasiado torpe tú eres más ágil al final fue el lobo y derribó la puerta en mitad de la noche mientras los cinco amigos se hallaban durmiendo pero apenas tuvo tiempo de atravesar el umbral cuando el buey lo arrinconó con sus largos cuernos y el carnero lo atacó por un costado desde el sótano el cerdo empezó a gruñir con terrible fuerza estoy afilando el hacha estoy afilando el cuchillo voy a desollar vivo a ese lobo desde el otro extremo el ganso no paraba de dar picotazos al lobo el gallo daba grandes saltos en la vica gritando duro con él yo le cortaré el cuello y lo colgaré de esta vica fuera el oso oyó aquel inmenso alboroto y salió por pies entretanto el lobo intentaba escabullirse lleno de heridas molido palos y magullado al final consiguió escapar y salir corriendo tras el oso cuando los dos animales se habían alejado de la cabaña el lobo comenzó a relatar todo lo que le había pasado oh oso pardo ha sido terrible terrible esos malditos querían desollarme vivo primero un enorme ser vestido de negro cargó contra mí golpeándome contra la pared y después me golpeó con dos bastones grandes luego otro granuja más pequeño y vestido de gris me golpeaba por un costado mientras su compinche vestido de blanco me arrañaba por el otro y mientras tanto el más pequeño de aquella banda de ladrones con un delantal rojo dando saltos en una viga sobre mi cabeza gritaba duro con él yo le cortara el cuello y el colgaré de esta viga y desde el sótano otro bandido bramaba estoy afilando el hacha estoy afilando el cuchillo voy a desollar vivo a ese lobo he tenido suerte de escapar con vida y poder estar ahora contándotelo desde entonces el lobo y el oso se mantuvieron lejos de la cabaña por temor a los cinco monstruos que ahí vivían y de este modo el boi el carnero el ganso el gallo el cerdo siguieron viviendo juntos sin que turbaran su tranquilidad ahora vamos por el siguiente cuento lobo 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 y los nimamu en tiempos de yamiga cuando el espíritu de la serpiente vanimburo el águila halcón barracuna el canguro yongar vagaban por las tierras de australia los hombres tenían mucho miedo de los ngari espíritus demoniacos que acechaban entre la maleza los ngari brillaban como el sol y los ojos se dañaban solo con mirarlos a veces tomaban forma de una mujer gigante que corría entre los arbustos chillando y aullando como si fuera una esposa enojada otras veces adoptaban la forma de un hombre gigante que pateaba el suelo y bramaba como un toro un día de aquellos viejos tiempos dos jóvenes ni mamu fueron a buscar entre los arbustos la dulce miel guirbajo uno de ellos llevaba un cuenco de madera negra y el otro una espina no tardaron mucho en ver las abejas libando el néctar en unas matas de arbustos en flor cuando las abejas se echaron a volar los dos chicos intentaron seguirlas para descubrir donde tenían la miel pero las abejas eran tan pequeñas que era difícil ver el rumbo que llevaban uno de los muchachos consiguió atrapar una abeja entre sus manos cuando estaba posada en una flor con cuidado la sujetó entre el índice y el pulgar después pinchando su brazo desnudo con la espina hizo brotar una gota de sangre con la que pegó una minúscula pluma blanca encima de la abeja de esta manera los dos ni mamu podían seguir a la abeja que los conduciría hasta donde guardaban su dulce miel gerbajo cuando la abeja se metió en el hueco de un tronco los dos chicos treparon al árbol para conseguir la miel a medida que ascendían iban oyendo cada vez más fuerte el atarreado zumbido de las abejas en el interior del tronco pronto alcanzaron su nido y tomaron cuenta cuánta miel quisieron con la que llenaron un cuarto del cuenco con el tronco de la pluma blanca descubrieron varios nidos más y durante todo el día recogieron miel hasta que su cuenco estuvo casi lleno pensaron subir a un último árbol antes de regresar sin embargo cuando se encontraban encarramados en una rama alta Ngari Handu trepó también al árbol había olfateado a los dos Nimamu y los había seguido cuando bajaron el espíritu los agarró y se los llevó metidos en un gran cesto de mimbre aunque gritaban mucho y muy fuerte era inútil estaban atrabados entre las garras de Ngari Handu poco tiempo después llegaron a su casa situada en el hueco de un enebro sacó a los chicos del cesto los metió en el árbol y tapó la entrada con una gruesa corteza los dos muchachos estaban muy asustados por encontrarse entre Ngari Baba o espíritus niño que en otro tiempo habían sido también Nimamu como ellos todos habían sido raptados por Ngari Handu y convertidos en Gari Baba el hombre espíritu quería los Ngari Baba para comérselos con los dos muchachos seguros en su madriguera Ngari Handu salió a buscar comida para sus espíritus niño cazó una surigüeya langur una serpiente vocal un lagarto yonká y llevó toda esta comida al árbol para los espíritus niño y para los dos Nimamu quería que se pusieron bien gorditos antes de comerlos salía a cazar todos los días y todos los días volvía con serpientes sarigüeyas y lagartos y todos los días se comía al más gordo le los Ngari Baba por mucho que gritaran y patalearan los agarraba los metía en la boca y se los tragaba enteros con huesos y todo los dos Nimamu cada vez tenían más y más miedo sabían que se acercaba su horra y no querían ser convertidos en Gari Baba entonces se los comería debían lograr escapar antes de que fuera demasiado tarde una mañana cuando el hombre espíritu estaba cazando uno de los muchachos se quitó el hueso que llevan los Nimamu en la nariz y como estaba hueco sopló por él con todas sus fuerzas sobre la puerta de corteza sopló sopló y sopló hasta que sus mejillas se hincharon como las de un sapo pero todo intento fue en vano no pudo mover la corteza después también el otro Nimamu sopló por el hueso de su nariz era más fuerte que su compañero y de repente la puerta cayó al punto saltaron del agujero los dos chicos y corrieron todo lo que sus piernas les permitían hacia su poblado mientras tanto Gary Handu estaba cazando carne valle y buscando otros muchachos para llevarlos a su árbol no regresó hasta muy tarde y se encontró con que los muchachos habían huido su rabia fue terrible siguiendo sus huellas en el polo y su olor en el viento salió en su persecución para entonces los dos muchachos se habían alejado bastante pero de todos modos todavía estaban muy lejos de su poblado por suerte para ellos se toparon con un grupo de cazadores Gary Handu nos persigue gritaron los dos niños mi mamu por favor matadlo con vuestras lanzas para que no nos atrape Goyai respondieron muy serios los cazadores así será cuando avisaron a Gary Handu los cazadores mantuvieron su promesa y se abalanzaron contra él con sus lanzas le arrojaron una lanza tras otra y después le golpearon con sus bastones pero las lanzas no se clavaban en su cuerpo que era más duro que una roca y sus palos no rompieron sus huesos que eran más resistentes que el pedernal aunque estuvieron luchando con él hasta el anochecer no fueron capaces de detenerlo al final débiles y agotados dejaron sus armas y lo dejaron pasar en Gary Handu continuó persiguiendo a los dos niños ni mamu en cada poblado que atravesaba los hombres lo atacaban con sus puntiagudas lanzas y con fuertes garrotes pero no le hacían el menor daño continuaba su camino absolutamente ileso por fin llegó al poblado donde vivían los niños y estaba a punto de llevárselos cuando un anciano le arrojó una lanza que contenía el poder mágico Miruru la lanza cruzó el aire silbando y alcanzó al hombre espíritu en el talón del pie izquierdo que es donde estos terribles seres tenían el corazón se derrumbó en tierra retorciéndose como una serpiente herida y no tardó mucho en morir y ol burro burra todas estas cosas pasaron hace muchísimo tiempo bueno chicos espero que os haya gustado nos vemos para la próxima dos besitos chao